Dos viciosos se drogaban en un domicilio de la colonia Vistahermosa. Uno de ellos tasajió a su compañero en el cuello, fíjese, dejándolo malherido. Y ahorita su vida pende de un hírelo. Con una grave herida en el cuello, resultó un hombre después de que participó en una riña en la colonia Vistahermosa, donde el agresor quedó detenido. El incidente ocurrió cuando Víctor Manuel N., de 28 años, y Marcos N., de 21, se encontraban en el 2265 de la calle Avenida Oriente. Los hombres, que supuestamente consumían sustancias tóxicas, comenzaron a agredirse hasta que Marcos tomó un cuchillo y le cortó el cuello a Víctor. Testigos reportaron el suceso al sistema de emergencias y retuvieron a Marcos, quien amenazó de muerte a la víctima y a sus familiares, a quienes había citado en el domicilio y afortunadamente no llegaron. Para médicos de la Cruz Roja, acudieron a valorar al lesionado y lo trasladaron al Hospital General, mientras que elementos de policía municipal detuvieron al responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Los vecinos informaron que en dicho domicilio los inquilinos protagonizan pleitos y riñas entre ellos, al embriagarse y consumir sustancias tóxicas, por lo que piden a las autoridades verificar el sitio. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo.